Hola, ¿qué tal? Mi gente bonita, hoy les traemos una rica ensalada de medallones de atún, pura proteína. Soy la Chef Luisa, quédate con nosotros aquí en Hasta la Cocina. Bueno, pues los ingredientes que vas a necesitar para esta receta son medallones de atún, cebolla, limones, naranja, lechuga, mango, ajonjolí, chile morrón, uvas, tomate, cilantro, vinagre. Manos a la obra, quédense con nosotros aquí en Hasta la Cocina. Ay, qué bien la producción, me pone pura música para activarnos, para hacer la comida. Manos a la obra. Yo aquí tengo el sartencito o sartenzote, está grande. Este, la vamos a agregar aceite, lo tengo previamente calentado, unos tres minutitos antes, porque para sellar el medallón de atún, este, tiene que estar muy, muy, muy caliente. Yo aquí traigo dos atunes para toda la producción, con la ensaladita, lo vamos a... Está congelado. Realmente que para hacer algún ceviche o algo de medallón de atún, sí se tiene que poner congelado, pero ahorita como lo vamos a sellar, pues sí va a chispear poquito. Ojo con esto. Bueno, ahí está. Primero, vamos con el segundo, lo vamos a marinar. Entonces, este ya está más, más temperatura ambiente. Aquí yo tengo salsa de soya, voy a agarrar aquí un platito negro, porque está más hondito. Voy a pasar nuestros medallones de este lado para ponerlo en el medio, y que no se pierdan nada de la fusión de esta, de esta... Vamos a sellarlo, pero más que nada es para que agarre sabor, color y sepa muy rico, ¿no? Agregamos ajonjolí, salsa de soya, 100 mililitros. Ajonjolí de su preferencia, la cantidad que ustedes deseen, y tantitito vinagre blanco. Yo aquí traje 100 mililitros también, pero lo vamos a utilizar también para la vinagreta, una vinagreta con cítricos, mango, limón, toronja. Y le voy a poner unas hojitas de cilantro. Y te gustan comida favorita. Vamos a picarlos grandecito para que se incorpore en nuestro medallón. Voy a quitar nada más este palito, que no me gustó. Y lo vamos a agregar a nuestra preparación también. Tú necesitas... ¿Saben qué? Me gusta bailar, cantar y de todo. Lo agregamos aquí, agregamos pimienta, agregamos sal, ahí a nuestra salsita, e incorporamos el medallón para sellarlo. Ahí va, lo movemos y todo. Voy a agarrar una cuchara para ayudarnos. ¡Qué calidad de medallones, qué calidad de ensalada! Vean, qué bien, voy a agregarle un poquitito más de pimienta directamente a nuestros medallones. Y agregar poquita sal. Aunque la salsa de soya tiene su salecita y todo, pero para que quede más rico, lo estamos sazonando. Volteamos. ¡Ay, papá! El otro también. Ahí está. Mira, favorita. Vamos a seguirle incorporando aquí la salsita, el ajonjolí, que se vaya marinando bien todo. Ahí está caliente nuestro sartén ya. Y aproximadamente dura tres minutos por un lado, tres minutos por el otro. O si lo quieres bien, bien, bien cocidito, lo puedes agregar cuatro minutos y cuatro minutos o hasta cinco minutos. Opcional. Aquí agregamos nuestro primer medallón. Y nuestro segundo. Yo lo que hago, agarro el platito y se lo añado a nuestro medallón. Ahí está. Reservamos el plato. Ahí lo dejamos que se vaya cocinando. Vamos a limpiar nuestra área de trabajo y manos a la obra con nuestra ensalada de cítrico. Con nuestra vinagreta que le va de lujo, le cae muy bien. Lechuga de la que ustedes tengan a la mano. Romana, franciscana. Entonces, vamos a agarrar nuestro bowl. Dejamos aquí nuestro medallón de atún. Y ya saben, directo, así nada más, sin escalas. Esto lo vamos a reservar también para decorar, para que... Aquí tengo... Cortamos. Ya está la lechuga desinfestada, lavadita. Ya saben que este voy a quitar este pedacito, que no me gusta. Ya se está haciendo nuestro atún, ya se está sellando. Y mientras nosotros estamos cortando nuestra lechuga en trozo grande, en trozo bonito. Esto, como le digo, ahí en casita lo pueden hacer sus niños, de cualquier edad. Lo pueden incorporar a las recetas que hagan una rica ensalada. La reservamos aquí. Prendí este porque está más fuerte. Entonces, lo vamos a poner en la llamarada más fuerte para que esté más rápido. Y se selle bien, porque a mí me gusta que esté bien selladito, ¿vale? Bueno, ahí está. El atún, cuando se empieza a cocinar, cuando empieza a estar, que le puedes dar tú la vuelta. Ojo con esto. La verdad que nada más se pone un término cafecito arriba. Entonces, tú con solo verlo, dices, ya es tiempo de voltearlo. Ya me gusta cómo está. Y ya haces el procedimiento, ¿verdad? Ahora, el mismo atún te marca solo cuando ya lo puedes voltear. Vamos a agregar un poquitito de cebolla morada, grandecita. Aquí esta yo ya la tenía en el refri. Ya estaba ahí reservada. Grandecita, como les comento. Vamos a hacer un corte así en el medio también. Yo aquí traje uvas que le va excelentemente a esta ensalada. Es una fusión de cítricos. Vamos a incorporar los ingredientes. Ahí va la cosa. Miren, va a salir generosa. Aproximadamente rinde hasta para de cuatro a seis personas. Ya depende de lo que gusten comer. Agregamos nuestras uvas a nuestra ensalada. Agregamos unos toquecitos de chile morrón, nada más. ¿Qué les gusta? Esa partecita nada más para que le dé el color, que ahorita también vamos a utilizar el mango. Y lo vamos a partir en medias lunas y lo vamos a incorporar a nuestra ensalada, ¿vale? Un corte aquí en el medio. Porque a mí me gusta cuando comemos la ensaladita, me gusta que no estén tan grandes los pedazos. Yo aquí traigo mango. Un pedacito nada más. Vámonos del lado bonito, porque ahí estamos viendo, ahí la ando buscando. Bueno, vamos a agregarle aquí un pedacito para que le dé ese saborcito de mango. Esa pulpa jugosa. Bueno, la voy a poner aquí nada más para hacerle un corte. Para que vaya agarrando y toque. La verdad que el mango con lo que es el atún queda requete bien. Esta parte no, porque está fellita. Entonces, agregamos aquí a nuestra ensalada el jugo del mango y los cortecitos de mango. Nada más para que vaya agarrando sabor. Ahí él anda desbaratando, buscándole el mango más sabroso. Ahí está. Voy a tirar esto. Lo vamos a reservar aquí. Lo pueden hacer con pulpa de mango, que ese también ya viene, este, ya viene, pues ya hecho. O ustedes nada más lo pueden licuar también. A mí nada más me gusta poquito porque es como un toquecito. Ya está, a mí me gusta muy, muy, muy doradito el atún. Lo voy a voltear. Vean cómo quedó. Qué término agarró. Doradito, como me gusta. Qué rico huele, qué fusión. De por sí el atún es súper rico en proteínas. Tiene mucho omega para la piel. Vean este término. Así me gusta a mí. Este doradito. Que le va a quedar excelente a la ensalada. Lo dejamos al otro ladito. Para que se vaya haciendo mientras nosotros seguimos con la ensalada. Yo aquí traigo limón y naranja. Vamos a hacer una, una vinagreta. Esto es vinagre blanco. Lo vamos a revolver con, con una naranja. Que le va a potencializar los sabores. Y también le va a dar un toque exquisito a esta ensalada. De atún sellado hasta con cítricos, ¿vale? Ahí va la cosa. Traemos limón también amarillo. Ustedes pueden utilizar limón verde también. Un poquitito. Los cítricos le van a dar excelente sabor a esta ensaladita. Entonces, manos a la obra. Voy a utilizar aquí este para que no se me vayan semillas. Luego no andar batallando. Ahí va. Limoncito también. Un limón de este amarillo. Ay, qué jugosidad. Qué sabrosura. Y la verdad que cuando tienes cítricos nuestra, este, nuestra ensalada dura más. Se perdura más lo que es, este, lo que son, eh, todo lo que, la lechuga. Miren, ahí está. Ahí agregamos vinagre, jugo de limón. Agregamos una cucharada de ajonjolí para que le dé vista también. Y revolvemos. ¿Por qué no? Podemos, yo aquí ya le apago nuestro atún. Vamos a agregarle unas cucharaditas. De limón. Está deliciosa esta receta. Está de lujo. Ahí vamos. Una ensalada fresca. Les recuerdo, cebolla nada más. Uva, lechuga. Aquí con el mismo, con la misma cuchara. Vamos a revolver. Mango. Chile morrón. Cebollita. Ahí está la cosa. Vean qué bien. Vamos a agregar tomatito para que le dé vista. Las cuantas rodajitas. Y, pues, como para el consejo de la mujer, que la piel, que el cuidado. Estas ensaladas son excelentes. Como les digo, el atún trae mucha proteína, mucho omega 3. Y, pues, ya saben, hay que cuidarnos, hay que querernos. Y yo, dándoles consejo, ya ni fui al gimnasio. Me han estado preguntando ahí en las redes sociales. Es que, pretextos, ¿no? Pero es que he tenido mucho trabajo. Les cuento. Este, bendito Dios. Y, pues, sí voy a ir. No sé, se esperen porque luego me dicen, ya no te hemos visto que subes en las historias del gimnasio. Saludos a toda la gente bonita, hermosa, chula, preciosa, que está al pendiente de aquí, de hasta la cocina. Y, sobre todo, de la salud, de que me motivan. Que vea el gim, chef, me dicen. Andabas muy bien ya y, pues, no he ido. Les comento, no he ido. ¿Para qué les digo? Que no sé, sí. Ni moca les diga, sí fui y no subir historias. Pero voy a ir, voy a ir, voy a ir. Ahí viene mi cumple. Una sesión de fotos, qué sé yo. Bueno, aquí está nuestra ensaladita. Le agregamos el tomate. La verdad que el éxito de las ensaladas y la verdad que de cualquier comida tiene mucho que ver con los colores. Obviamente, el sabor, el olor. Y, pues, aquí en esta ensaladita tiene mucho verde, mucho amarillo. Le faltaba el tomate a todo lo que da. Andan muy serios. ¿Por qué, muchachos? Porque les traje ensalada de medallón de atún. ¿No van a querer ahora comer o qué? No los veo así como que, como que muy activos, como que, ay, la chef trajo ensalada. Me dicen que ellos sí van al gimnasio, ando buscando más el ajonjolí. Aquí anda mi amiga Kenia, que ella sí va al gimnasio. Amiga, aquí te voy a dar esta ensalada. Vamos a potencializar sabor y color, textura. Ahora, fíjense que este es aceite de oliva. Siempre les he comentado que potencializa el sabor de nuestras frutas, de nuestras verduras. Y, aparte, cuando ustedes les ponen a una ensalada aceite de oliva, lo que hace es que la ensalada o lo que es la lechuga se vea de un color brillante. En la foto, en la tele, hasta, pues, en vivo, cuando ustedes sirven ahí la ensaladita, este, con el aceite de oliva se ve muy bonita, ¿vale? Ahí está, vamos, seguimos revolviendo. Seguimos revolviendo, ya hicimos la vinagreta. Les comento rápido de la vinagreta. Fue salsa de soya, limón y naranja. Le puse de los dos limones. Ya está nuestra ensalada fresca con vinagreta de cítricos. Y aquí están nuestros medallones de atún. Una receta súper deliciosa y con mucha proteína. Aquí en Hasta la Cocina los queremos mucho, los consentimos mucho y le traemos de todo. No se mueva, quédese ahí. ¡Vamos! Aquí hago zumba, plebés. Aquí hago zumba, iren. Entonces, voy. Ahí está. No voy al gimnasio, pero sí bailo mucho. Ahí les va. Hoy voy, me sube la música, ¿pa' qué? Pa' que les baile. Sabrosón. Nomás vieron allá arriba, hay gente bonita. Ustedes andan la productora y todo. Ea, ea, aquí hay ambiente. Somos, la verdad, una familia muy unidos. Estoy encantada de trabajar aquí en TVP. No se pierda siempre el programa de Hasta la Cocina y toda su programación. Aquí les ando montando la ensalada que quedó de lujo, riquísima. Vean qué bonita. Directo para ponerla en la mesa y que la disfruten en familia. Yo creo que con eso ahí quedamos. Un poquito más. Gracias. Siempre les voy a decir infinitamente agradecida con Dios y con ustedes que nos ven, que están al pendiente del programa. Muchísimas gracias. Y pues ya saben que cocinamos con mucho amor. Los queremos mucho. ¡Ay, qué rico! Bueno, ahorita la volto acá. Ahí está, se ocupó voltearla. Vean qué sabrosura, qué ricura. Agregamos poquito ajonjolí. Ahí va. Y esto fue una rica ensaladita de atún, directo para la piel y todo. Los quiero mucho. Es un placer estar aquí con ustedes. Volteamos la ensalada para que le tomen ahí cómo quedó. Sabrosa, rica. Ahí va la cosa. Ensalada de atún, de medallones de atún. Los quiero mucho. Gracias por dejarme entrar a su casa con estas deliciosas recetas. Soy la chef Luisa. Les mando todas las vibras y mucho amor. Qu데�ины de atún, de medallones de atún en Charlotte, así como me demanemos la misión de en Chile,